En 1942, Adolf Hitler quería golpear a uno de sus grandes enemigos políticos, Estados Unidos, desde su propio vientre. Por eso, junto a su alto mando, organizó lo que pasaría a la historia bajo el nombre de Operación Pastorius, un intento de enviar agentes secretos a territorio norteamericano con el fin de que estos lanzaran una campaña de sabotaje para afectar, principalmente, a grandes centros económicos. De acuerdo al plan, se reclutaron ocho alemanes que habían vivido en Estados Unidos, ya que no solo debían hablar el idioma a la perfección, sino que además tenían que conocer la cultura norteamericana para desempeñar su rol de espías. Una vez detallado el accionar, los agentes fueron enviados hacia las costas americanas para comenzar la infiltración. A partir de este punto, todo fue un caos. La Operación Pastorius no solo fue un estrepitoso fracaso, sino que también significó una de las mayores vergüenzas para una Alemania que recientemente había declarado la guerra contra los norteamericanos en un gesto de altanería. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar para conocer el loco plan de Adolf Hitler para llevar adelante sabotajes en Estados Unidos, aunque todo lo que pudo salir mal, salió mal. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Cuatro días después del ataque a Pearl Harbor, Alemania le declaró la guerra a Estados Unidos, según Hitler, debido a constantes provocaciones por parte de los norteamericanos. Por supuesto, los estadounidenses no tardaron en hacer lo propio y para 1942, la Segunda Guerra Mundial ya contaba con el escenario que continuaría hasta su final. Dentro de los planes de Hitler para golpear a los norteamericanos en su propio territorio, es imposible no hablar de la irrisoria Operación Pastorius, uno de los grandes traspíes dentro de la inteligencia nazi. El 13 de abril, nueve reclutas seleccionados para la misión fueron reunidos en un rancho en el lago Quenz. Todos eran alemanes que habían vivido en Estados Unidos, hablaban perfectamente el idioma y tenían grandes conocimientos de su cultura e incluso dos contaban con ciudadanía. El grupo fue dividido en dos equipos de inteligencia, el primero liderado por George John Dash y compuesto por Ernst Peterburga, Joseph Schmidt, Richard Quirin y Heinrich Heinck. El jefe del segundo equipo era Edvard Kerling, al mando de Herbie Haupt, Hermann Neubauer y Werner Thiel. Los agentes fueron entrenados durante cinco intensas semanas, en las cuales adquirieron habilidades como forzar cerraduras, construir dispositivos incendiarios y plantar bombas. Se crearon nuevas identidades y se les proveyeron documentos falsos. En sus momentos libres debían leer periódicos norteamericanos recientes para asimilar todo el conocimiento de la actualidad social y cultural de las ciudades donde se desplegarían. Más tarde fueron enviados a Berlín, donde recibieron instrucción de sabotaje al visitar centros industriales, canales, caminos subterráneos y sistemas ferroviarios, para así comprender los puntos débiles de los centros urbanos. El equipo de Dash debía concentrarse en destruir plantas hidroeléctricas y centros industriales, principalmente relacionadas con el aluminio, para así detener la producción de aeronaves de la US Air Force. Por otra parte, el equipo de Kerling tenía como objetivo atacar líneas de suministro, puentes o líneas ferroviarias entre ciudades. En caso de que los saboteadores cumplieran sus misiones, deberían dedicarse a atacar comercios o empresas pertenecientes a judíos. Antes de ser enviados hacia Estados Unidos, los agentes pasaron tres días en París, donde recibieron tiempo libre para disfrutar antes de la misión. Los hombres se emborracharon hasta no dar más de sí, e incluso Hank llegó a decir públicamente que era un agente secreto, pese a que podrían haberlo condenado a muerte por tal descuido. Finalmente, a cada equipo se le entregaron 50.000 dólares americanos para gastos operacionales, además de 9.000 dólares por cada agente. En total, los saboteadores partieron hacia Estados Unidos con unos 180.000 dólares, el equivalente a 2 millones del día de hoy. Sin embargo, al revisar el dinero brindado por la AVEA, los espías se dieron cuenta que al menos la mitad de los billetes eran de dorso amarillo, un papel moneda que había salido de circulación en Norteamérica en 1934. Para no verse comprometidos, los operarios debieron eliminar todos los billetes viejos, además de que perdieron parte del dinero para la misión. Al mismo tiempo, Dash, el líder del primer equipo, se olvidó en un tren su pasaporte falso, junto con algunas fotos de su familia y una libreta que contenía diseños de explosivos. Por otra parte, Smith presentó una enfermedad de transmisión sexual, por lo que fue apartado de la misión. Más tarde se descubriría que se había inyectado en los genitales para simular los síntomas y que realmente no quería participar. El 12 de junio, el equipo de Dash fue desplegado cerca de la costa de Long Island en un bote transportado por un U-Boat. Los cuatro hombres llegaron a tierra sin problemas, pero mientras escondían la embarcación, fueron descubiertos por Cullen, un guardia costero. Al ser interrogados, los hombres inventaron varias excusas e incluso sobornaron al oficial norteamericano. Cullen aceptó el dinero, pero fue de inmediato a la oficina de los guardacostas y alertó a sus compañeros. Cuando los estadounidenses llegaron al sitio donde los espías nazis habían desembarcado, no había nadie, aunque lograron avistar al submarino alemán en el horizonte. Los saboteadores pudieron tomar un tren hacia la ciudad y se hospedaron en dos hoteles, ya que creían que las autoridades norteamericanas los estaban buscando. El plan era pasar desapercibidos durante un tiempo hasta juntarse con el otro equipo. De hecho, el grupo liderado por Kerling llegó a Estados Unidos cuatro días más tarde, el 16 de junio, sin inconvenientes. Los cuatro espías tomaron diversos trenes para viajar a ciudades como Chicago y Cincinnati. Pero los planes no durarían mucho tiempo. Unos días después de la llegada, Dash llamó a Burga a su departamento. Cuando el alemán entró, su líder abrió una ventana y le dijo que debían hablar, pero que tras la conversación solo uno saldría por la puerta. Entonces el jefe de espías le dijo a Burga que tenía pensado traicionar a las autoridades alemanas a través de informar al FBI de la operación Pastorius. Burga estuvo de acuerdo con Dash. Ambos odiaban a los nazis, habían sufrido muchos maltratos por parte de los oficiales desde el comienzo de la operación y sentían mucha nostalgia de su vida en Estados Unidos. Decidieron telefonear al FBI, pero el agente que recibió la llamada de los dos espías alemanes confesando todo, creyó que era una broma. Por este motivo, Dash decidió viajar hacia Washington, D.C. Una vez allí, ingresó en las oficinas del FBI y presentó como evidencia de sus dichos 84.000 dólares en billetes. Finalmente, los jefes del Buró de Inteligencia creyeron la historia del alemán y lanzaron un operativo para detener a los otros colegas. Gracias a la participación de Dash, en muy poco tiempo capturaron a los siete hombres restantes de la operación Pastorius, de los cuales solo Burga conocía la traición. El director del FBI, J. Edgar Huber, se adjudicó públicamente las detenciones y jamás mencionó la traición de Dash, hecho que se conocería mucho más tarde. Los ocho hombres fueron condenados a muerte por un juzgado norteamericano, aunque el presidente Truman les concedió el perdón a Dash y Burga, con la condición de que fueran enviados de nuevo hacia Alemania. Aunque la guerra había acabado, los ex-saboteadores no fueron bien recibidos en su tierra natal, ya que eran considerados traidores y conspiradores, por lo cual, aunque murieron de viejos, jamás vivieron vidas felices. Luego de conocer todos los detalles sobre el terrible fracaso de la operación Pastorius, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que, de haber funcionado, los planes de sabotaje nazi podrían haber dañado profundamente la estabilidad norteamericana durante la Segunda Guerra? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!